...negarse que la autoridad llegue a su propiedad, a su casa como corresponde, a notificarle y usted se negó, claro que sí lo hizo. Solo llegué a visitar a ustedes para ver la procedencia del arma, dónde estaba, dónde se encontraba y no supieron darme explicaciones, más bien se negaron a atenderme, adiciendo que no estaba, adiciendo que no estaba. La sacamos, la sacamos. Si no lo compré, si no lo compré, si no lo compré. La metemos presa.